Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada en nuestro contenido, ahora sí, comenzamos. Esto dijo Felipe Pardo, el jugador colombiano de los Diablos del Toluca, Felipe Pardo, aseguró que pese a que será complicado, se le puede ganar al líder del torneo, Santos Laguna, y es la misión que los rojos asomen para el cierre de la apertura 2019, en el que reconoció, estuvieron lejos de los objetivos. Sabemos que no hicimos buen torneo, pero el último partido cerramos en casa, y hay que cerrarlo bien, independientemente de las críticas, de las cosas malas, de que haya o no apoyo, hay que terminarlo bien. Es ganar para así, ya ver qué decisiones toman los directivos para el próximo torneo, ver qué sucede, pero nosotros vamos a darlo todo, sentenció. Pardo señaló que el trabajo ha sido intenso, bajo el mando del nuevo cuerpo técnico, a cargo de Jesús Rodríguez, el equipo asimile el cambio y los jugadores, dijo, Asumen la competencia, es duro, ellos el cuerpo técnico, le plantean unos objetivos, unas metas para sacar esto adelante. Toluca es un equipo que está siempre en finales, y de pronto no te responde de la manera que tú piensas, es duro, pero así es el fútbol, tiene altibajos, y ahora nos tocó a nosotros en un momento malo, dijo. Y agregó, la responsabilidad nosotros la asumimos totalmente, sabemos que fue un torneo malo para nosotros, un torneo que tiene que quedar atrás, en el pasado. En este sentido, enfatizó que los referentes del equipo asumen el compromiso, y están metidos en esto, queremos terminar de la mejor manera el torneo, y ya pensar en el próximo. El colombiano sabe que vendrán cambios para Toluca, y dijo, esperamos que sea un inicio positivo, hay momentos en la vida en que los cambios son muy buenos, y este puede ser uno de ellos, esperar a ver qué decisiones toman los directivos, quien llega para encarar el próximo torneo. Y esto dijo William Da Silva. De acuerdo con el jugador, William Da Silva aseguró que por el orgullo, los Diablos Rojos de Toluca están mentalizados a obtener el triunfo este domingo en casa, en duelo que será difícil pues se enfrentan a Santos Laguna, por lo mostrado uno de los serios contenientes al título en esta apertura 2019 de la Liga MX. El domingo es un día para poder salir ante nuestra afición, cerrar bien, esa es la mentalidad de todos. Estamos preparándonos lo mejor posible para poder cerrar bien el domingo, delante de nuestra gente, y dejar un gusto de 3 puntos, de una buena actuación ante un equipo que va a estar en la liguilla, que está haciendo las cosas muy bien, dijo. Da Silva consideró que ante el mal torneo del equipo, los jugadores deben asumir la culpa, y el domingo salir a hacer la diferencia en la cancha. No siento que el cuerpo técnico que se fue, tenía el 100% de la culpa, de lo que estaba pasando, Nosotros tenemos también mucha responsabilidad hacia lo que pasó, y siempre que se va un entrenador, es porque nosotros, los jugadores, estamos haciendo las cosas mal, y pues ni modo, hay que seguir, tenemos que mejorar muchas cosas, y un torneo para olvidarse, expresó. El brasileño reconoció que los diablos quedaron muy lejos de la expectativa para este torneo, pues teníamos para mucho más, perdimos puntos que no debimos de haber perdido, y llegó un momento que el equipo no se sentía con la confianza para poder hacer las cosas, y pienso que eso nos molestó mucho, dejamos de ser el Toluca que terminamos el torneo anterior, con mucha intensidad, con mucha contundencia en la parte ofensiva, y en la parte defensiva, y creo que eso nos salió muy caro. Sobre la llegada de José Manuel Chepo de la Torre a la dirección técnica del Toluca, a partir de diciembre, a pesar de que no lo conocen lo personal, Da Silva confió en que conjugará su conocimiento, y experiencia para cambiar la cara de los diablos. Siempre que me tocó enfrentarlo, son equipos con mucha dinámica, muy intenso en la marca, muy ordenado, tiene una gran historia en el país, representó a la selección mexicana, entonces siento que nos va a aportar mucho, y uno siempre está a la disposición del que viene, más que nada para aprender, y poner a su servicio mi trabajo, espero que pueda venir, acoplarse bien, con el plantel que está, juntos poder levantar este Toluca, y volver a pelear algo, concluyó. Oficial, Chepo de la Torre, nuevo técnico del Toluca. Por medio de un comunicado, los diablos rojos del Toluca, confirmaron la designación de José Manuel de la Torre, como el nuevo director técnico del equipo. La decisión llega una semana después del anuncio de la salida de Ricardo Lavolpe, quien en ese torneo solamente ganó cuatro partidos, a cambio de cuatro empates y nueve derrotas. Desde la salida de Lavolpe, Chepo sonó como principal candidato para tomar las riendas del Toluca, equipo con el que ganó dos títulos de la Liga MX, Apertura 2008 y Bicentenario 2010. Sin embargo, fue hasta este fin de semana que la directiva llegó a un acuerdo para contratar al entrenador mexicano, que dirigió por última vez en 2017 con Santos Laguna. En el comunicado, el Toluca detalló que Chepo de la Torre será cargo del equipo a partir del próximo 1 de diciembre, por lo que la última jornada del equipo escarlata mantendrá en el banquillo a Manuel Cruzalta, quien se quedó como interino tras la salida de Lavolpe. Aunque el club no dio más detalles, algunas versiones manejan que de la Torre solo firmará por un año, es decir, para el clausura 2020 y Apertura 2020. ¿Y cuánto debe pagar Toluca por Cecilio Domínguez? Durante las últimas semanas se ha hablado del posible acercamiento que ha tenido la directiva de los llavos rojos del Toluca para intentar repatriar al fútbol mexicano al extremo paraguayo de 25 años Cecilio Domínguez, quien ya ha estado en la Liga MX con las Águilas del América, pero que sin embargo, por el momento no ha existido una oferta formal, esto para un equipo como Independiente de Avellaneda que está necesitado de dinero. Por su parte, el periodista argentino Nahuel Ferreira asegura que me confirman que hay sondeos informales del Toluca de México por Cecilio Domínguez. El futbolista tiene contrato con Independiente hasta diciembre del año 2022, pero el club está dispuesto a negociar al delantero paraguayo en caso de que llegue una oferta buena. Lo cierto es que parece que costará varios millones poder hacerse con el jugador. Fue a principios del año, cuando ya había comenzado el torneo clausura 2019, que Domínguez se marchó de la América para llegar a Independiente de Avellaneda. Fueron 6 millones de dólares por el 75% de la carta del futbolista. De acuerdo con el diario Universal, el otro 2.2 sería por objetivos. Si salen campeones pagarán bono y descontarán esos 2.2 millones de dólares. Sin embargo, en noviembre de este año se dio a conocer que el rojo no pagó en su totalidad el porcentaje del fichaje. Por Cecilio faltaba pagar casi 2 millones de dólares, razón por la que las Águilas metieron una queja ante la FIFA, debido a que además del paraguayo, debían dinero de Silvio Romero, delantero argentino. De esta forma, tomando en cuenta todo el barullo que se ha armado alrededor de Domínguez y con el equipo argentino buscando vender futbolistas, todo parece que buscarán al menos 7 millones de dólares para desprenderse del jugador, quien también ya ha manifestado su deseo de salir de la institución ante la situación económica que vive el país. El rojo necesita desahogar lo que han gastado en los últimos mercados y sobre todo, la inversión realizada en el Guarani, que no ha resultado como esperaba. Por otro lado, se hablaba de un posible cambio con Toluca, por el atacante argentino Emanuel Gigliotti, quien ya estuvo en la institución de Avellaneda, sin embargo, el equipo argentino quiere el dinero más que a otro futbolista, pues se están priorizando el tema económico. Y José Manuel de la Torre habla sobre los posibles refuerzos para el próximo torneo. El Toluca presentó a José Manuel de la Torre como su nuevo entrenador para el siguiente torneo después de una pésima temporada con Ricardo Lavolpe, quien fue cesado de su puesto la semana pasada por malos resultados durante la temporada. La llegada del Chepo no cayó nada bien en los aficionados escarlatas, pues buscaban que la directiva le diera la oportunidad a un estratega joven con ideas refrescantes, o bien, el regreso de Hernán Cristante. Esta tarde, durante el programa Fox Sports Radio, de la Torre fue entrevistado y dio detalles en lo que será la próxima temporada. Además, mencionó el perfil de jugadores que busca para reforzar al Toluca el próximo mercado de fichajes. Las pretemporadas siempre van de acuerdo a las necesidades del equipo, en este caso Toluca tiene mucha altura, necesitamos darle una combinación diferente. Siempre veo jugadores, no solamente ahora para Toluca, a ver qué características tienen, qué necesita el club y demás. A mí me gustan los equipos equilibrados, intensos, sin no pensar en calificar. ¿A qué voy a Toluca? Si bien en la apertura 2019 dejó para los Diablos asignaturas pendientes, entre ellas la más importante, la de acceder a la liguilla. El equipo espera obtener la aprobación de la afición en el último examen de la fase regular este domingo, cuando reciban nada menos que al líder de la competencia, el conjunto de Santos Laguna. El equipo escarlata ha tenido oportunidad de trabajar las últimas dos semanas bajo el mando del cuerpo técnico interino que encabeza Jesús Rodríguez, acompañado por gente de casa José Manuel Cruzalta, Miguel Almazán, Carlos Adrián Morales, quienes recibieron la encomienda de guiar al equipo a tener un buen cierre en esta campaña. Así, el trabajo ha estado enfocado a conseguir este último objetivo y dejar en la afición un buen sabor de boca, pese a lo amargo de no ver al equipo entre los invitados a la liguilla y en los últimos lugares de la tabla general. Santos era difícil y un reto para el equipo y jugadores escarlatas, que en ese torneo no consiguieron despuntar ni convencer. Ahora les queda la última oportunidad, poco más de 90 minutos en que deberán dar su máximo esfuerzo para brindar al público en el estadio Nemesio 10, la satisfacción de ver a su equipo derrotar al puntero de la competencia, al equipo que más constancia ha mostrado en el actual certamen y quien es, sin duda, uno de los aspirantes al título en la apertura 2019. Santos llega a este encuentro con 36 unidades en su cosecha y marca de 11 triunfos, 3 empates e igual número de derrotas. Marcó 38 anotaciones y recibió 23, aunque es posible que el equipo dirigido por el uruguayo, Jorge Guillermo Almada, presente cuadro alternativo. No dejará de ser un rival que exija a los diablos. Toluca llega al encuentro con 16 unidades, que lo ubican en el escaño 17 de la clasificación general. La marca del equipo está ahora con 4 triunfos, 4 empates y 9 derrotas. El triunfo se hace necesario para mejorar los números del equipo, que apenas marcó 14 goles y recibió 24, para cerrar dignamente el torneo y luego esperar la oportunidad de revancha para el próximo torneo, ahora bajo el mando de José Manuel Chepo de la Torre, quien tomará las riendas del equipo a partir del 1 de diciembre próximo. Y esto dijo Gastón Sauro. Pese a que el torneo Apertura 2019 no fue el esperado y el equipo está fuera de la liguilla, los diablos rojos quieren probar su calidad en el cierre de torneo, que encasa ante su afición. Por eso el defensa Gastón Sauro aseguró que buscan dar un buen encuentro y quedarse con los 3 puntos frente a Santos, puntero de la competencia. Este último partido se encara con muchas ganas, porque hay un cambio de entrenador de cara a lo que viene y lo que será el próximo torneo. Para nosotros es muy importante empezar desde ya a cambiar esta situación y dejar una buena imagen para lo que vendrá. Es una buena medida de ver que no debe haber tanta distancia entre Toluca y Santos Laguna, que es el puntero del campeonato, dijo el defensa en conferencia de prensa. Sauro señaló que se comprende que la afición esté dolida, como estamos nosotros, porque uno quiere ser protagonista del torneo, no estar en esta situación, pero bueno, a veces las cosas no salen de la mejor manera. Si bien, en la Copa hemos ganado todos los partidos, en el campeonato hemos sido irregulares y al ser irregulares en un torneo corto, no te dan los tiempos después para estar adentro de los protagonistas. Así, el argentino dirigió el siguiente mensaje a la afición, es entendible que estén enojados, porque el hincha va al estadio a ver un buen espectáculo, a ver que su equipo gane, que los jugadores rindan y a ver que su equipo es protagonista y nos encontramos en una situación donde eso no está ocurriendo. Por eso desde ya hay que cambiar esta imagen, mejorar el funcionamiento colectivo y a partir de lo colectivo, creo que las individualidades van a empezar a resaltar. Sauro señaló que tras el relevo en el banquillo, los integrantes del plantel deben hacer una autocrítica y a partir de eso buscar el crecimiento como grupo y de manera individual. En tanto, esperemos que el nuevo entrenador venga, se sienta cómodo y lo haga de la mejor manera y nosotros vamos a estar a disposición de él. Estamos muy entusiasmados de poder iniciar la próxima temporada con todo, como merece el Deportivo Toluca, concluyó.